A las 7 y 22 de la mañana, aquí en Cuna de la Noticia Radio, vamos a hablar ahora de lo que sucede en la ciudad de Venado Tuerto. ¿Por qué? Porque allí en esa ciudad, luego de 24 años, ha cambiado el signo de gobierno, bien digo, y ya no gobierna más el peronismo a través de José Luis Freire, sino gobierna el Frente Progresista, en este caso a través de Lionel Charela, el intendente electo, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Lionel? Buenos días. Bien, buen día, buen día a todo el equipo y a toda la audiencia, gracias por la comunicación. Gracias por atendernos. Bueno, dije bien, 24 años duró el gobierno del peronismo, ¿no? Sí, así es, acá en Venado Tuerto se da la particularidad de que hacía 24 años que gobierna el peronismo y la misma familia. Primero fue el suegro y después el yerno, y bueno, hemos logrado en estas elecciones, a través del Frente Progresista Civil y Social, de poder romper con esta hegemonía y poder gobernar la ciudad a partir del 10 de diciembre, con un resultado electoral que fue bastante obligado, con más de 15 puntos de diferencia. La verdad que estamos muy contentos y muy entusiasmados por el desafío que se viene. Y a ver, esto seguramente no te gusta responderlo, porque a nadie le gusta hablar de uno mismo, ¿no? Pero, ¿por qué pensás que la ciudadanía de Venado Tuerto te votó, te eligió? A nosotros, en primer lugar, porque mostramos otra, una manera diferente, un trabajo en equipo. Nosotros somos jóvenes en la política que vinimos con algunas miradas diferentes. Creo que se terminaron los liderazgos mesiánicos, donde una sola persona viene a resolver todos los problemas, sino que entendemos a la política como un trabajo en equipo. Hicimos una campaña llena de propuestas, mirando a la cara de la gente, yendo casa por casa a contarle a los vecinos cuáles eran nuestras propuestas, qué es lo que queremos hacer en nuestra ciudad. Y lo más importante también es que nunca agredimos al adversario, nunca nos metimos en la campaña sucia, nunca nos metimos en el barro al cual querían llevarnos, si nuestro objetivo siempre fue contarle a los venadenses cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestras políticas públicas que queremos llevar adelante a partir del 10 de diciembre. Y creo que la ciudadanía, todo este conjunto de cosas más, una necesidad de una renovación en la política venadense, hizo que obtuviéramos el resultado electoral que obtuvimos. Claro, ¿y cómo analizás la gestión de Freire en estos cuatro años que ya terminan? A ver, uno no conoce mucho de la ciudad, pero por lo que ha podido hablar con gente que vive allí, nos contaban que desde un tiempo a esta parte, la ciudad se transformó en otra cosa diferente, a ver, dejó de ser en su lugar apacible y agradable para vivir como era, y pasó a ser presa de la narcoviolencia, de la inseguridad, quizás hasta muy parecida a Rosario, obviamente salvando distancias, porque tienen otra cantidad de, o sea, cantidades diferentes de habitantes las dos ciudades. Pero, ¿cómo analizás la gestión de Freire? Nosotros la gestión la analizamos con los resultados que se ven en la ciudad. Nosotros vemos una ciudad estancada, donde vemos y comparamos a otras ciudades del mismo tamaño que Venado Tuerto y del mismo desarrollo, y vemos que otras ciudades han crecido mucho más que Venado Tuerto, que se han podido desarrollar, que han avanzado en obra pública, que han avanzado en servicios públicos. Nosotros hoy, el vecino abre la puerta de su casa y tiene muchos problemas cotidianos que tienen que ver con el estado de las calles, las cunetas, la poda, digo, cuestiones básicas que hacen a la convivencia, digamos, y al estar en una ciudad. Y no tenemos una planificación, digo, Venado Tuerto no tiene un plan estratégico, Venado Tuerto no tiene una visión de lo que quiere, hacia dónde quiere crecer dentro de 5, dentro de 10 y dentro de 15 años. Y esto tiene que ver con miradas, con gobernar para las próximas elecciones o gobernar con políticas que trasciendan a un intendente. Nosotros vamos a iniciar todo un proceso de planificación que nos parece muy importante para poder avanzar también como ciudad, para resolver los problemas del corto plazo, los problemas urgentes, pero también estar pensando en esas políticas que trasciendan a un gobierno y que puedan quedarse en la ciudad como políticas de Estado, como políticas que ya nadie pueda discutir porque fueron consensuadas con todos los actores sociales. Sin duda es el tema de la seguridad, es uno de los temas que más nos preocupa. La situación no es tan alarmante como en otras ciudades, sí entendemos que la droga es el principal problema y la principal causa de inseguridad que hoy tenemos en nuestra ciudad. Y nosotros queremos un municipio protagonista en la lucha contra el narcotráfico. Yo soy concejal desde el año 2015 hasta ahora, hasta diciembre de 2019, que me toca asumir el cargo de intendente. Y personalmente vengo teniendo una tarea de denuncia con nombre y apellido, con direcciones de gente que vende droga y que distribuye droga en nuestra ciudad. Y esto nos ha dado resultados positivos porque muchos de ellos hoy están presos gracias a esta denuncia. Y creo que como intendente vamos a poder trabajar mucho más porque vamos a tener un trabajo coordinado con el juzgado federal, con la gendarmería, con la policía provincial. Hay mucho por hacer para poder avanzar en este tema. Finalmente, finalmente. ¿Cómo pensás que va a ser la relación con un signo político diferente al de Frente Progresista porque ha dejado de ser gobierno, o mejor dicho, dejará de ser gobierno a partir de diciembre y asumirá nuevamente el poder en la provincia el peronismo? Nosotros creemos y apostamos en lo personal a un buen vínculo, un vínculo de diálogo, entendiendo como te decía al principio, como jóvenes venimos con algunas miradas diferentes que tienen que ver con esto de que yo no voy a ser intendente del Frente Progresista, voy a ser intendente de todos los venadenses. Y creo que eso es fundamental para poder avanzar, para poder desarrollarnos como ciudad. Y esperamos que el gobernador electo, Omar Perotti, tenga la misma mirada, tenga la misma visión respecto de su gobierno. Es un gobernador para todos los centrafesinos, para todas las ciudades y comunas de la provincia. Y ojalá que nos pueda encontrar en un camino de diálogo, de trabajo en conjunto. Y ahora esto hay que pensar que en estas disputas por ahí que se generan entre los dirigentes o entre los partidos políticos, en el medio queda la gente y quedan los problemas sin resolverse. Me parece que nuestra prioridad va a ser resolver los problemas, resolver lo que necesita la ciudad para poder crecer y para poder desarrollarse. El ciudadano santafesino, el ciudadano benadense, eligió un intendente y eligió un gobernador. Y tenemos que trabajar juntos para poder avanzar y para poder llevar adelante las políticas que nos permitan este desarrollo. Muchas gracias por el contacto, Leonel, en esta mañana. No, gracias a ustedes y muy buena semana. Adiós.